Creo que nosotros si me dijeron, no antes de chingar, la hierra cabecear, entonces realmente aquí es, pon tus metas en términos positivos, no es, no quiero estar enfermo, es, quiero estar saludable, quiero sanarme de esto, quiero eliminar esto, si, porque la gente llega con Dios en las iglesias, en todos lados, y llega y dice, no quiero estar enfermo, no quiero estar jodido, y Diosito tampoco escucha, no, la regla dice, pide lo que si quieres, fíjense bien, si estudiamos un poquito de español, es pide y se te dará, pero es pide lo que si quieres, no lo que no quieres, que cosa va a tomar en cuenta Dios, lo que si, entonces la gente llega y le dice, no quiero estar enfermo, no quiero estar jodido, y Diosito le dice, enfermo, jodido, por menos, por no saber hablar, porque no cuadra al otro, es igual que la computadora, la televisión y eso, la televisión tiene un botón de prender, no tiene un botón de no prender, el carro tiene un pedal para acelerar, no para no acelerar, tiene el freno, pero es frenar, no es no acelerar.